... Hay algo en internet que no sé lo que es... ...que hace que se produzcan los encuentros más alucinantes... ...que puedas imaginarte a través de los medios más... ...algo que pueda parecer pequeñito y casual y tonto... ...de repente se convierte en el mundo... ...si a mí me gusta por ejemplo hablar de la reproducción de los osos hormigueros... ...hay otra persona que también le gusta hablar de la reproducción de los osos hormigueros... ...hormigueros, perdón... ...y alguien o algo en internet... ...hace que nos juntemos los dos ositos... ...una energía, una fuerza... ...no sabría decirlo, es que no sabría decirlo... ...no sabría explicarte realmente lo que es... ...lo que sí que sé es que es algo... ...porque no puede ser casual... ...porque no es solamente nuestro caso... ...hay muchas parejas que se conocen... ...y personas que por ejemplo pueden llegar a montar... ...su tienda de puntillas hechas a mano para los bordecitos de las mesas... ...en un pueblecito... ...y la señora nunca había encontrado por ejemplo a... ...alguien que le gustara y ahora puede vender... ...todas estas cositas que ella ha hecho de ganchillo toda la vida... ...y se junta... ...lo rural y lo tradicional... ...con lo extremadamente moderno y tecnológico... ...es... ...fuá, una pasada de vueltas... ...pumba, pumba, chaca, chaca, dale... ...pa, pa, pa, ahí mandando... ...energía, fuerza... ...pa, pa, taca, taca... ...pumba, pumba, venga, darte fuerza... ...pa, pa, recibiendo, recibiendo fuerza, energía... ...algo, ¿no?, que mola... ...para las notificaciones... ...pumba... 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 ...pumba, venga, darte fuerza... ...pumba... Gracias.